...estadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Super Tiros, puedes enviar y decidir tus tiros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Primera balota, el número 8. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 5. Y en la cuarta balota, el número 8. 8, 6, 5, 8. 86, 58. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 86, 58. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Los Córdobas, Departamento de Córdoba. Se le informa a los televidentes y apostadores que el sorteo El Sinuano jugará 2 y 38 y 30 el día jueves santo y viernes santo, sábado y domingo, en su horario habitual. Juegue El Sinuano. Sí, mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.